Buenas tardes señoras y señores espectadores de Televisión Española. Les saludamos desde Belgrado, concretamente desde el campo de la Estrella Roja, el llamado Pequeño Maracaná. Dentro de unos minutos va a jugarse el encuentro España-Yugoslavia, decisivo para la calificación de una de las dos elecciones para el Mundial del próximo año en Argentina. Lleno total, como podrán observar a través de estas imágenes, multitud de banderas y esta es la alineación que presentará Yugoslavia. Número 10, Bopi Boda, número 7, Kustudich, número 9 y Safe Susich, el número 11. Es decir, juegan los dos hermanos Susich por parte de España la alineación que ayer adelantaba Televisión Española. Es decir, aquí la tienen Miguel Ángel, Marcelino, Miguel y Virri Camacho, San José, Leal, Asensi, Cardeñosa y como hombres en Punta, Juanito y Rubén Cano. Han quedado sin vestirse, sin equiparse Marañón y López. El trío arbitral en el centro, Mr. Barnes, quien dirigiera aquí en este mismo campo el partido Estrella Roja-Real Madrid. Aquel que recordarán los aficionados no pudo dirigir desde la banda Miljanic a poco de su fichaje y que significó la eliminación del Real Madrid por un penalti sancionado por este colegiado. Desde dos horas y media antes del comienzo del partido el campo estaba ya prácticamente lleno. 95.000 espectadores, una enorme expectación. 3.000 españoles se han desplazado desde nuestra patria. Aunque será muy difícil puedan percibirlos en sus imágenes porque han sido distribuidos en pequeñitos grupos a lo largo y ancho del campo. Vamos a facilitar a ustedes la relación de los países que transmiten por televisión este encuentro y que les dará idea de esta expectación. Además, por supuesto, de España y Yugoslavia, a Argentina, Holanda, República Federal Alemana, Austria, Dinamarca, Suecia, Francia, Suiza. Suenan los himnos nacionales. Seguiremos después la relación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y tras el himno español, coreado por estos miles de gargantas, el himno Yugoslavo. ¡Gracias! 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 Que tendremos oportunidad de ver ya en estos momentos parte de ellos asistiendo al acto protocolario del sorteo entre los capitanes. Suriak por parte Yugoslava y Pirri por parte española. Son los yugoslavos al parecer los que escogen terreno. Ramo de flores para Mr. Barnes y para el trío arbitral, así como intercambio de obsequios entre los capitanes. Hay mucha moral en el equipo español, no exenta de una lógica preocupación por la potencia del equipo yugoslavo y por la presión del ambiente que es tremendo. Hace frío, el terreno está en perfectas condiciones, es una auténtica alfombra, quizá la hierba un poco alta. El cielo está encapotado, pero afortunadamente no llueve y el encuentro en el aspecto técnico del terreno de juego puede desarrollarse a alto nivel sin ningún impedimento. Decíamos que hay mucha moral, pero mucha preocupación de la que puede darles idea el hecho de que Ladislao Kubala, receloso en ciertos aspectos del planteamiento del partido, no por el lado español, sino por el yugoslavo, ha hecho que esta mañana en la pequeña comida que a temprana hora tomaron los jugadores, todos los alimentos fueran de los que se trajo la expedición española. E incluso el café ha hecho que se comprara en una cafetería diferente a la que les ha surtido estos días y sin que se supiera que ese café era para el equipo español. Son pequeñas anécdotas si quieren, pero demostrativas de un muy grande recelo. Ese recelo que sentía ayer Kubala ante la alineación dada por Baloch y que hoy efectivamente no se ha confirmado. La guerra de nervios entre los seleccionadores ha sido grande durante todos estos últimos días, desde la llegada del equipo español e incluso antes, y efectivamente ni por parte de Yugoslavia ni por parte de España hay lesionados. Ya el médico de la selección española dijo que el estado físico era bueno, Baloch hablaba de cinco lesionados, pero los cinco están en el campo. Jugará Yugoslavia en la primera parte, a la derecha de sus imágenes, a la izquierda lo hará la selección española. Camisola azul y pantalón blanco, Yugoslavia, camisola roja y pantalón azul, la española. Uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, por lo que a Yugoslavia y España se refiere, después de aquel encuentro de ingrato recuerdo en Frankfurt. Tres mundiales sin acudir la selección española a la cita de los grandes. Desde 1966, corresponde efectuar el centro al equipo español. Imaginamos la tensión ambiental entre todos los espectadores de España y Yugoslavia que siguen, van a seguir a partir de este instante el desarrollo de estos largos 90 minutos. España puede hasta perder por un gol de diferencia. Comienza el partido. Imaginamos ahora una fortísima presión, como lo demuestra ya esta entrada del delantero centro Kustudic. A Juanito, hay un jugador español que cae dentro del área. Mal comienzo de partido. Vean el gesto de Asensi, indicando que había recibido un puñetazo. No lo hemos podido ver, esta es la verdad. Estábamos pendientes de Juanito caído en el suelo. La selección yugoslava cuando España tiene en estos momentos el balón para lanzar la falta, totalmente replegada. Pirri. Atunic. Se cruzó Pirri. El saque es favorable al equipo español. Envió fuera. Musinic. Que parece vigilar a Juanito en este comienzo de partido. La entrada no fue excesivamente ortodoxa. El rebote favorece a Cardeñosa, muy hábil. Y falta contra Yugoslavia. Lógicamente la selección yugoslava está también muy presionada por la obligación de ganar por dos goles. Pirri. Desmarcado. Y el rebote para Yugoslavia. Ahí tienen a Leal. Susich. Islado por Marcelino. El otro Susich. Y falta contra España. Muy hábil la jugada. Desea Susich. El número ocho. Peligro. Drukunovic. Y el balón sale a córner. En el avance de Drukunovic. Vean la repetición. El centro. La pelota no llega. Miguel Ángel. Y efectivamente pegó en el defenso español. Después de que cabeceara Kustudic. Primer saque de esquina. Mucho efecto. Muy abierto. Pirri. Y ha preferido llevarse el balón y no cedérselo a Miguel Ángel. Falta. Contra Yugoslavia. El fenomenal extremo izquierdo. El fenomenal extremo izquierdo. Mr. Barnes está indicando a Moore, el masajista español, que retire en todo caso a Pirri del terreno de juego. Y Pirri efectivamente sale momentáneamente del campo para ser atendido. El juego ha empezado con mucha dureza por parte del equipo yugoslavo. Haciendo dos fuertes fricciones. Migueli. Juanito. Intentado recuperar y lo consiguió en principio San José. Error de Martelino. El balón se lo lleva hacia Susich y Körner ha salvado la peligrosísima colada enviando a Körner Camacho. Vean la repetición. Y como había dos delanteros yugoslavos sueltos ante la ausencia de Pirri, que sigue en la banda. Son jugadores muy rápidos y peligrosos. Cardeñosa. Aprovechándose o intentando aprovecharse del resbalón sin conseguirlo Juanito. Y envió afuera el extremo español. Sigue en la banda Pirri. Fuera de banda. Que ha cedido Trifunovic, el número cuatro. Enpate a cero. Cinco minutos desde el comienzo del partido. Vuelve Pirri al campo. Pirri no le ven ustedes, pero ha entrado ya en el terreno de juego. Y Mr. Pants le ha dado el oportuno permiso. Pirri. Suave Rubén Cano. Fuey Abil. Y ha fallado el remate Cardeñosa. Aquí le tienen retornando a la zona ancha del campo y aplaudiendo la inteligente sesión de su compañero. No había salido el balón del área. Hay que repetir el lanzamiento, efectivamente. El saque de puerta. Y cuando recogió ante la presencia de Juanito Mucinic. El balón no había rebasado el área grande. Migueli calculando el bote. Y falta contra el equipo español. Migueli se encarga de Kustudic. En el delantero centro. Marcelina de Susic. Sigue a todas partes. Suriak, el capitán. Un jugador muy peligroso. Y córner. Cedido por Pirri. Ahora están muy retrasados Rubén Cano y Juanito. Y permite a todo el equipo yugoslavo pisar zona defensiva española. Ahí tienen a Rubén Cano. Que enmarró el pase. Suriak. Sigue con el balón Suriak. Sobre Poliat. El hombre de cierre con el número dos. Este es Atuni. Atunic. Que tenía suelto a la derecha a Mucinic. Pero no le vio. Pirri. Y de nuevo cazado. Esta vez por Atunic. Le llama verbalmente la atención Mr. Palms. Al número seis. Yugoslavo Atunic. Camacho. Vean siempre a Marcelino junto. Azafe Sucic. El hombre que marcó tres goles en Bucanés. Falta. Oliad. Y corte de Camacho. Y corte de Camacho. Ahí tienen a Kubala. Fuera del foso. Y parece que preparándose un cambio. Atención. No ha de repetirse el lanzamiento de falta. Pero ahora contra el equipo español. Indicando que había fuera de juego de Juanito. Quizá Pirri, al que vemos cojeando, tenga que ser retirado. Está en el campo pero cojea visiblemente. Sería un gran hándicap para el equipo español. Poliad. Suriak. Acosado por Leal. Y el remate tremendo. De Sucic. Seat Sucic. El interior derecho. Aquí está la repetición. Ahora Leal entregará sin querer. Y vean como sin pensárselo dos veces con la izquierda. Afortunadamente marrando. El envío de la pelota. Yendo a salir la pelota. Fuera. Imaginamos que si Pirri. Debe retirarse. Será Olmo. Que se compeneta perfectamente con su compañero de equipo. Migueli. El que entra en el campo. Asensi sobre Leal. Fuera de juego. Estaba fuera de juego. Juanito. Empate a cero goles. 10 minutos. Está algo imprecisa la selección yugoslava como pueden observar. Katalini. Hay un pasillo por esta zona izquierda. Que ahora acude a Curir Leal. Ante Sucic. Que es el motor hasta el momento del equipo yugoslavo. Y córner. Ha vuelto a salir del campo Pirri. Está siendo atendido en la banda. Con un hombre menos España en estos instantes. Tiene un salto muy poderoso. Custodich. Es, como ven, un jugador de mucha envergadura. Aquí está Pirri. Olmo, mientras tanto, está correteando por la banda. Y sería una auténtica pena no poder recuperar para el juego al veterano Pirri. Rubén Cano. A quien vigila Stoicovich. Leal. San José. Juanito. Marcelino. Cardeñosa. San José. Cardeñosa. Muy bien. A Leal. Juanito. De nuevo la protesta a Juanito. Leal. Rubén Cano en fuera de juego. Estaba fuera de juego. Porque se adelantó Stoicovich. Tan pronto Leal. Hizo además de centrar la pelota. Boliad. De nuevo en el campo Pirri. Susich. Pasando balón sobre su hermano Pirri. Y no pudo evitar Miguel Ángel. Un nuevo saque de esquina. Va cojeando Pirri. Despejando de puños. Miguel Ángel. Aún no ha salido el balón. Ahora. momento de gran peligro. Se le fue el balón a Miguel Ángel. Afortunadamente no pasó nada. Leal. En el contragolpe español. Ahora no estaba fuera de juego Juanito. No estaba fuera de juego Juanito. Aunque el juez de línea ante la reclamación de la defensa, Yugo Slava. Sí lo marcó. Ya se ha sacado el cartel en la banda. Aunque hasta que no salga la pelota, se interrumpa el juego. No podría efectuarse la sustitución. Para que Pirri salga del campo. Atunich. Y Camacho. Contudente enviando fuera. Ahora es donde se produce la sustitución. Entrará Olmoport Pirri. El capitán español pudo actuar solo 14 minutos. Va al principio de línea de Camacho. Que va a lanzar Popiboda. Buscando siempre la cabeza. Del delantero a centro Pustudic. Seat Susic. Es un jugador muy hábil. Leal. Asensi. Sobre Juanito. Cambiando. Intentando hacerlo sobre Leal. Pero cortó de cabeza. Trifunovic. Error de Yugoslavia. Fuera de banda. Sigue el resultado de empate a cero goles. En el campo de la Estrella Roja. Jugándose la clasificación para Argentina, España y Yugoslavia. San José con la pelota. Leal. El remate era muy bueno porque pillaba desprevenido a Katalinic. Y el córner lo lanzará Juanito. Da la sensación Yugoslavia de que está como era de esperar por otra parte. Más fuerte en ataque que en defensa. Hay bastantes nervios en su cobertura. Saben la importancia de un gol en contra. Katalinic. Sobre impresión en tiempo de partido transcurrido. Marcelino. Está dominando España al centro del campo. Envió demasiado fuerte Olmo. Hacia Juanito. Katalinic. Bolian. Suriak. A quien vigila San José. Es un jugador de gran calidad. Metió el pie Marcelino en falta. Seat Sousic. Todo el equipo español en zona defensiva. Sousic. Siempre buscando la cabeza de Kustuvic. Acude Poppy Boda. El que ha recibido el balón. Pero no está algo resbaladizo como pueden observar. Por las caídas frecuentes de los jugadores. Atunic. Y nadie al remate. Miguel Ángel. Como han visto ha optado por dejar la pelota. Y amortiguar la poca fuerza que llevaba. Ante la humedad. Que va recogiendo de la hierba el espíritu. San José. Error de Olmo. Que ha rectificado Camacho. Que sigue a Poppy Boda. En el marcaje al hombre que ha montado Ladislao Kubala. Sousic. Leal. Suriak. Siempre buscando a Kustuvic. Migueli. Cardeñosa. Sobre Marcelino. Que está ahora la izquierda ante la posición del once. Ahí le tienen. Lanzamiento sobre Leal. Ha perdido la vertical del marco contrario. San José. Cardeñosa. La pelota llegará a San José. Olmo. Estaba el juez de línea indicando fuera de juego. Totalmente inexistente. Y Mr. Parls no le hizo caso. Olmo. Juanito. Demasiado largo para Censi. Que recomienda tranquilidad a su compañero. Hatunich. Sousic. Sousic. Sousic Seat. Es decir, el número ocho. Migueli. Está muy eficaz. Leal. No ha habido hasta el momento. Exceptuando una jugada. Gran peligro para el equipo español. Boliat. Juanito. Leal. Favorable lanzamiento a España. Guarda efectivo Camacho. Que tienen ya en imagen. Va a cumplirse el minuto 20 de la primera parte. Empate a cero goles. San José. Camacho. Marcelino. Rubén Cano. Que ha intentado hacerle el túnel. A Hatunich. Suryac. Y ahí van dos jugadores. Con falta de Camacho. A Popiboda. Que se lo puede que se levanta. Sousic. Está menos veloz de lo que esperábamos. La selección yugoslava. Leal. Al alcance de Sousic. Quitándole limpiamente la pelota. Juanito. Con terreno por delante. Sousic. Sousic. No puede llegar a ese balón. Juanito. Suryac. Vigilado por San José. Y córner. Siempre dos hombres. Encima del jugador yugoslavo. Que va con el balón. Y el exceso quizá de individualismo de los yugoslavos. Este permitiendo. Este rígido marcaje. Fuera. Cabezazo como siempre. De Kustudic. El delantero centro. Parece como si tuviera pocos recursos atacantes. La selección yugoslava. Salvo bombear balones. Para el delantero centro. Al que está vigilando. De forma permanente. Migueli. Los suplentes. Viendo. El desarrollo del partido. Trifunovic. Y la Betisnica falta. Contra España. Falta de Cardeñosa. A Trifunovic. Suryal. Siempre. En zona. Ancha de campo. Leal. Muy bien. Buscando el desmarque de San José. Falta. De Suryal. Recordemos que Pirri debió ser retirado en el minuto 14 por una lesión sufrida en el minuto 3. Y fue sustituido por este jugador, por Olmo. A Censi. Leal. Y otro resbalón. Susich. Ventaja para... La defensa española. San José. A Censi. Y falta Juanito. Rubén Cano. Concedió el árbitro la ley de la ventaja. Leal. Está luchando muchísimo. San José ha estado muy hábil. Viendo que Sury llevaba poca fuerza para el despeje. Susich. En un peligroso cambio de juego. Drupunovic. Y San José despejando finalmente Olmo. Esa sí ha sido una jugada rápida y por consiguiente peligrosa. Juanito. El árbitro. Vita falta. Lo que ha hecho enfadar a Juanito. Falta de Rubén Cano. Nadislao Kubala. 24 minutos de la primera parte. Empate a cero goles. Marcelino completamente solo. Leal. Está jugando reposadamente el equipo español. Cardeñosa. Y no ha podido Asensi llevarse el balón. El pase de Cardeñosa ha sido muy bueno. Seat Susich. El otro Susich que ha burlado a Marcelino. Rebotó la pelota en Olmo. Pusinich. Susich. Y falta. Indica Juan de Línea. Este es Susich. Peligro. Le cargó, creemos, dentro del área pequeña, incorrectamente, el delantero centro custodich a Miguel Ángel. Asensi. Apoyándole San José. Ahí está Palo, que es el primero en el banco. Leal. Que perdió el balón. Peligro. Porque está algo adelantado la selección española. Popi Boda. Vigilado por Camacho. Y el peligroso del peje hacia atrás de Migueli. Enviando a córner. Vean la repetición. Popi Boda va a centrar. Y el balón, despejado a córner. Miguel Ángel. Y el público que anima incansablemente a su seleccionado. Y otro córner, cedido ahora por Cardeñosa. Con el número 11. Vean la repetición. Y Cardeñosa enviando a córner. Ha salvado en la misma línea Olmo. Y el balón al poste. Olmo ha salvado en la misma raya de gol. El remate del delantero yugoslavo. Qué ocasión ha tenido Yugoslavia de marcar. Y qué suerte ha tenido la selección española afortunadamente, amigos. Cuando en la misma línea Marcelino ha salvado un gol. Porque Miguel Ángel estaba completamente batido. Veamos en la repetición. El lanzamiento de córner y cómo entra al remate Kustodich. Y cómo la pelota es salvada. Luego va al poste. Y finalmente se salva la situación. Vuelve a la carga Yugoslavia. Zuriak. Pop y boda. Corner. Pedido por Marcelino. Otro saque de esquina. Que va a lanzar Zuriak. Llega corriendo. Trifunovic. Asensi. Falta de Asensi. Falta de Asensi. A Stojkovic. Ahora son los momentos más difíciles desde que comenzó el partido para la selección española. Estaba presionando fortísimamente Yugoslavia. Y esa oportunidad de gol le ha dado nuevo empuje. Son muy peligrosos en esos centros abiertos que acuden a rematar Kustodich y Pop y boda. El público se percata de que esta es una ocasión de empujar a su equipo en post del gol. Y hace que lo está haciendo. Va a lanzar Seatsushich. Vengo en la barrera. Y Miguel Ángel bloca el chute de Musinich. San José. Vamos a ver si España consigue sacudirse este tremendo agobio. Falta de San José. 29 minutos de juego. Ha habido tarjeta. Para Cardeñosa. Recordemos que estas tarjetas, casa de que España se clasificara, cuentan para la fase final. Lo mismo que las que puedan en Sevilla y Yugoslavia, por supuesto. Va a lanzar Trifunovic. San José. Rubén Cano es vigilado constantemente por Stoicovic. Corre mucho Juanito. Con ventaja para Poirac. Juanito. Y la antes ha señalado el juez de línea. Falta. Es un juez de línea el que está situado a la izquierda de la defensa yugoslava, que está levantando la bandera constantemente en cuanto el equipo español avanza. Unas veces con razón y otras, como en esta oportunidad, creemos que sin ella. Fuera de banda favorable a España. Parece que ha remitido algo la presión de Yugoslavia. Rubén Cano. Para Coleando junto a la banda derecha. San José. Que mira hacia el banquillo. Cubano ha debido dar alguna instrucción. Falta. Contra Yugoslavia. Falta de Musinic. A Juanito. No está la distancia correcta. Musinic. Ha estado algo remiso. Katalenic en salir. Leal. Asencia por la pelota. Junto a Tunic. Balón con ventaja para Camacho. Le golpeó, sin embargo, en la espalda. Está caído en el suelo el jugador español agarrando del pie a Poppy Boda. El árbitro concede la ley de la ventaja. Y ahí llega Rubén Cano para llevarse el balón. Al caer Camacho agarró del pie a Poppy Boda para evitar que este se escapara. Y el árbitro, puesto que un jugador yugoslavo seguía con el balón, concedió la ley de la ventaja. Juanito buscando serenar el juego de la selección española y sacudir un poco el dominio de Yugoslavia. Cardeñosa. Falta un empujón, casi como un córner, contra el marco de Katalinic. Si España marcara un gol, podríamos respirar tranquilamente. Despejó Poliat, Asensi, Olmo, Juanito. Stainovic cortó Asensi, Rubén Cano y se anticipa Musinic a Juanito. Pero mientras esté ahí el balón, no hay peligro. Sigue el marcaje al hombre por parte de la selección española. Zuriac, siempre vigilado por San José. Sigue Zuriac. Sigue Zuriac. Que se adelantó demasiado la pelota. Stajkovic. Sobre Trifunovic. Hay un baile de números constante. Ahí tienen el tiempo transcurrido. 33 minutos. Poder llegar con el empate al descanso sería ya mucho. Poliat. Luego en Rubén Cano el balón de Stainovic. Susich. Vigilado por Marcelino. Que metió muy bien el pie. Y se dio saque de esquina. Aún recordamos la salida del córner en el que salvó Marcelino un gol y luego el remate posterior pegó en un poste. Susich. Atrayendo la defensa. Intentó burlar la posición de Miguel Ángel. En el suelo Pustudich. A espaldas de Miguel Ángel. Leal. Que bien ha parado la pelota. Poliat. Sobre Suriak. Acude ya San José. Ahí le tiene. Y como siempre dos jugadores. Peligro. Y Miguel Ángel ha parado en dos tiempos el remate de Pustudich. Ahí está el número 9. La repetición de la jugada. Muy buena de Suriak. Y como siempre Pustudich. Vean el efecto del balón en el centro de Suriak. A través de los lunares de la pelota lo pueden percibir claramente. San José. A pesar de que había sido empujado. Delante del árbitro. Susich. Y falta. Peligrosísima. De Cardeñosa. Decimos peligrosísima porque ya tiene una tarjeta. Y Cardeñosa no puede permitirse esos lujos. Otra tarjeta significaría su expulsión. Ya de andar con mucho tiempo Cardeñosa. Y dominar sus nervios. Para no dejar al equipo de España en inferioridad y condiciones. Trifunovic. Migueli. Póliak. Suriak. Desmarcado. Cuidado. Ha metido muy bien el pie Marcelino. En el momento en que intentaba engatillar Susich. La ocasión ha sido muy peligrosa. Falta de Rubén Cano. Falta de Rubén Cano. Y tarjeta. Tarjeta a Rubén Cano. Se está quejando. Juanito. Y ahora ha habido una agresión clarísima del número 8. Seat Susich. Seat Susich. Clarísima agresión de Susich. El número 8 a Rubén Cano. Han podido verlo. Han podido verlo a través de las imágenes como el número 8, Yugo Eslavo Susich. Le ha dado con las dos manos en la cara a Rubén Cano. Una clarísima agresión de expulsión. Agresión clarísima de Susich. El número 8 a Rubén Cano. Delante de todos los espectadores y del árbitro. El número 8, Susich. Aunque ahora no lo repiten las cámaras yugoslavas. Ha agredido a Rubén Cano. Cuando el balón estaba parado. El número 8, Susich. Ha propinado con ambas manos en la cara. Un golpe a Rubén Cano. Merecedora de la fulminante expulsión. La acción de Susich. No nos gusta por consiguiente el planteamiento de Mr. Parse. Vean como Rubén Cano protesta. Ante la agresión de que ha sido objeto por parte de Susich. Si la entrada de Rubén Cano era merecedora de la tarjeta amarilla. La agresión de Susich lo era indudablemente de la roja. Juanito. Sobre Asensi. Rubén Cano. Poliath. Y envió fuera Cardeñosa. El juez de línea ha permanecido impávido y ni siquiera Mr. Parse quiso consultar con su auxiliar lo que había sucedido. Mucinich está vigilando a Juanito. Un peligroso resbalón. San José. Leal. Una entrada tremenda. A Leal. Juanito. Juanito. Y Mano. Ha tocado la pelota con la mano. Poliath. Efectivamente. Leal. Juanito. No esperaba el taconazo Leal. Pero no había nadie afortunadamente. San José. Que intentó el túnel. Son demasiado veteranos estos jugadores. Para conseguirlo. Leal. No pudo llegar Juanito. Y sí está Inovic. Está Inovic. Indica el árbitro pasos de Katalinich. Cuatro pasos. Vean. Los dedos de la mano del árbitro. Indicando que dio más de cuatro pasos. Falta libre indirecto. Dentro del área contra la portería yugoslava. Suena un poco a contrapartida a compensación del árbitro. Ante su inhibición. Frente a la agresión de Susich a Rubencano. Bueno. Atención pues. Momento de peligro ahora frente al portal de Katalinich. Gardeñosa, Asensi, Juanito. Junto al balón. Algo más alejado, Leal. Pero cubierto por un defensa. Asensi prepara la zurda. Quizá. Imaginamos sea por la potencia de su disparo el hombre encargado. No. Ahora se aleja Asensi. Se quedan Juanito y Gardeñosa. Se adelanta la barrera antes de que toque el balón Juanito. Si vuelven a hacerlo es tarjeta. Indica el árbitro a Juanito que espere. No pueden arrancar los jugadores hasta que el delantero no haya tocado la pelota. Otra vez. Otra vez vuelven a salir. Esto es tarjeta. Efectivamente. ¿Qué hábil ha estado Juanito provocando la tarjeta a Zuliac? Vamos a ver. Parece que se la enseña a Juanito. Parece que le enseña la tarjeta a Juanito. Realmente desconcertante la actitud del árbitro. Recordarán ustedes sin duda en un partido internacional la expulsión de Clarabut por adelantarse dos veces de la barrera. Ahora el árbitro está en una posición en la que está tapando hueco de la defensa. Deberá retirarse de ahí antes de adelantarse a la falta. Y el balón rebotó en la defensa a Yugoslava. Lanzamiento favorable a España. 42 minutos de la primera parte. Empate a cero goles. No tiene a quien enviar la pelota a Asensi. Se ha tirado al suelo Cardeñosa ahora. Porque no le hicieron absolutamente nada. Stajkovic. Le quitó la pelota a Asensi. Stajkovic y recupera a Juanito. Leal. Asensi. Tamacho. Leal. Demasiado regate. Hay que aguantar estos dos minutos. Atención. Susich. Vigilado por Migueli. Y fuera de banda. Para Yugoslavia. Susich. Zuriak. Leal. Leal. Atunich. El número seis. Juanito. Quitándole muy bien la pelota a Asensi. Agarrado. Vean. Malta contra Yugoslavia. Asensi luego al levantarse le ha dado con la bota al jugador yugoslavo. Juanito. En uno de sus clásicos contra golpes. Pero. Quitano se percató. De que a la izquierda tenía Rubén Cano. A quien el juez de línea le ha marcado fuera de juego. Aunque el árbitro no ha hecho caso una vez más a su compañero. Bolian. Peligrosa incursión. Pero tampoco hay mucho acierto en la delantera de Yugoslava. Esta es la verdad. Leal. Asensi. Provocando la entrada. Rubén Cano. Rubén Cano. Atención. Busca hueco para el remate. Leal. Y fuera. Había marcado este gol, amigos. El momento psicológico, además. No pudo cortar Asensi. Atención. Atención. Susich. Y Migeli. Zuriak. Sigue la presión ahora Yugoslava. En los últimos segundos. Y a córner. Ha enviado. Olmo. Pasa medio minuto. Pero evidentemente hay que descontar algo. Por las interrupciones de juego. Despeja de Cardeñosa. Jatunic. Y fuera de bando otra vez. Zuriak va desplazándose constantemente. De derecha a izquierda. Buscando huecos de penetración. Minuto 46. El balón está entre el público. Y hay que salvar el foso. Aquí está la pelota. Una ocasión formidable ha tenido Leal. De conseguir marcar cuando ya el colegiado indica el final de la primera parte. España cero. Yugoslavia cero. Hasta que de comienzo la segunda mitad. Amigos espectadores de España. Nuestro cordial saludo. Zuriak vigilado por San José. Y en Seat Susich en los primeros minutos para luego irse apagando a sus dos mejores jugadores. El colegiado inglés Mr. Barnes. Que creemos ha perjudicado considerablemente a la selección española. Fundamentalmente al enseñar tres tarjetas a nuestros jugadores. Cardeñosa, Rubén Cano y Juanito. Mientras que ignoró una agresión de Seat Susich a Rubén Cano con el balón parado. Comienza la segunda parte. Y preparémonos a sufrir. O pivoda. Falta indica Mr. Barnes a depararse el juego. Contra España. Susich. Este Susich. El jugador número ocho. Y el número seis. Al que tienen en imagen. A Hatunich. Son los que peores modos han empleado en la primera parte. Hay mucho nerviosismo. Es que hay que tenerlo en cuenta porque se están jugando mucho ambas selecciones. Olmo. Stajkovic. Y fuera de juego de Zuriak. Ahora sí, el juez de línea. Ha levantado la banderola indicando el fuera de juego. Del delantero yugoslavo. O este juez de línea. Al que están viendo un poco ustedes. Por las imágenes que sirve el realizador yugoslavo. Se ha pasado la primera parte levantando la bandera. En cuanto el equipo español avanzaba. Olmo. El marcaje hombre a hombre. Sigue al igual que en la primera mitad. Y actuando como el líbero. Olmo tras la sustitución de Pirri. Error de la defensa yugoslava. Rubén Cano. Y falta contra Yugoslavia. Falta indicó Mr. Barnes. Contra el portal de Katalinich. En el solo está Rubén Cano. Empate a cero goles. Quedan en posición defensiva. Olmo y Camacho. Porque en punta solo está Poppy Boda. El resto de la selección. Yugoslava dentro de su área. Salvando a Susich. Asafi Susich. Que está fuera de ella. Pero también muy próxima. Y la tienen junto a Leal. No hubo peligro. En el lanzamiento de esta falta. A cargo de Cardeñosa. Está realizando un magnífico partido. Poppy Boda. Metió el pie. Camacho. Para alzar Hatunich. Camacho. Sobre Rubén Cano. Porfiendo siempre. Con Stajkovic. Falta. Contra España. Stajkovic. Directamente. A Katalinich. Lleva ventaja en el juego por alto. Excepto frente a Migueli. El delantero centro. Kustudic. Camacho. Sobre Asensi. Que sigue con la pelota. Rubén Cano. Y fuera de juego indica el juez de línea de Rubén Cano. Hatunich. Suriak. A quien vigila como en la primera parte San José. Camacho anticipándose a Poppy Boda. Y alejando el balón. Fuera de banda. Que deberá lanzar Yugoslavia. Salió el balón algo más hacia la portería de lo que indica la posición de Hatunich. Pero Mr. Bar no ha dicho nada. Agarrón descarado de San José a Suriak. Aunque ahora proteste San José estaba agarrando, descaradamente abrazando a Suriak. Atunich. Atunich. Cortó Marcelino. Y indica falta Mr. Barnes a Marcelino. Lo hemos visto realmente la acción de Marcelino, merecedora de falta. Nos dio la impresión de que le quitaba limpiamente el balón a Safe Susich. Este es su hermano, Seat Susich, el que agredió a Rubén Cano. Y falta la clásica chilena en presencia de un contrario de Stoicovic. Olmo está haciendo la demanda, pero ya Mr. Barnes ha indicado la falta contra el equipo yugoslavo. Ahí llegará Miguel Ángel con la pelota, mientras Mr. Barnes está mostrando el reloj. Aún recordamos el partido de España-Rumanía. Y las exhibiciones relojísticas. Miguel Ángel. Boliad. Asensi. Cardeñosa. De nuevo Cardeñosa cambiando muy bien la pelota hacia Rubén Cano. Gran partido el que está haciendo el Bético. Rubén Cano que siempre quiere hacer el túnel. Y es difícil ante jugadores tan experimentados como Boliad. Uno de los veteranos del equipo yugoslavo. Zuriak. Que eludió muy hábilmente a Marcelino. Olmo. Perfecto. Perfecto en el cruce. Olmo. Juanito. Muy desasistido de ayuda. Asensi. Queda a la izquierda desmarcado Cardeñosa. Ahí le tienen. Agarrón. De Cardeñosa que recordemos tiene una tarjeta. Ha de moderar, ha de templar sus nervios Cardeñosa ante la situación peligrosísima. En que se encuentra. Al borde de la expulsión. A poco que Mr. Barr se acuerde de la tarjeta que lleva en el bolsillo. Saed Susich. Hatunik. Y falta de leal. Se encontraron los dos ochos. Susich. Su hermano está siendo implacablemente marcado por Marcelino. Mal partido por otra parte que está realizando Poppy Boda a quien está anulando Camacho. Aunque preferentemente el juego de la selección yugoslava se lleve por la izquierda. Juanito sobre leal. A la derecha Rubén Cano y Juanito. Juanito alargando el balón sobre Rubén Cano. Y ha de salir Katalinich. Siete minutos y medio de juego de la segunda parte. Empate a cero goles. Asensi. Y corte de Camacho que se entretuvo en el regate. Cardeñosa. Hatunik. Y Asensi. El lanzamiento era favorable a España creemos. Aunque el juez de línea indica que es para Yugoslavia. Ahí llega Poliat. Y balón para Miguel Ángel. Que ha de soltar pronto la pelota porque Mr. Parr demostró en una acción de Katalinich que él es de los que señala los cuatro pasos. Poliat. Siempre buscando la cabeza de Kustodich. Y se ha cruzado muy oportunamente. Marcelino. Sigue el juego entre tanto. Zuriak. Olmo y Miguel Ángel. Muy bien, Olmo. Siempre buscando la cabeza de Kustodich. Un jugador alto al que vigila afortunadamente. Otro jugador de características similares como es Miguel. Y Marcelino que está haciendo un bravísimo partido. Juanito. Atención. No ha podido Juanito aprovechar la oportunidad. Ahora reclama falta mano de un jugador. No hemos podido observarlo. Pero de todas maneras estos gestos ostensibles echan al público encima. Va a lanzar el córner parsimoniosamente Juanito. A quien le están arrojando objetos desde la grada. San José. Leal. Fuera. Pilló de volea. Leal. A quien parece a Sergi le había dicho algo y Leal con su gesto le indicaba que no le había escuchado. La defensa de Yugoslava cuando se la presiona un poco es bastante débil. Mucinic. Corte de Marcelino que está secando a Susic. Y remate de Kustodich. El delantero centro. A quien van todos los balones. Ahí está el centro sobre Kustodich. El impetuoso asalto de este. Véanle. Entre dos jugadores pese a ello conecta con la cabeza. Aquí está el rematador. Kustodich. Quien sorprendentemente ha sido alineado cuando Balok el seleccionador Yugoslavia ha dado a Filipovic en principio para ocupar el eje del ataque. Pero los extremos Pop y Boda y Susic están siendo perfectamente vigilados por Marcelino y por Camacho respectivamente. Y los centros sobre la cabeza de Kustodich no vienen de atrás de la línea de fondo sino del centro de campo. Zuriak. Susic. y falta indica el árbitro contra España. Once minutos y medio de juego de la segunda parte. Empate a cero goles para lanzar Zuriak había resbalado Pop y Boda Zuriak que ha resbalado desde el suelo consiguió atenazar la pelota y Olmo retrasa a Miguel Ángel no podía ni debía hacer otra cosa a Olmo. Ahí lo tienen de nuevo. Ahora solo pueden hacerlo si ahora retrasaran otra vez a Miguel Ángel sería falta. Falta. No puede colocarse un delantero delante del guardameta en el momento de despejar este el balón con el pie. Aunque el público proteste puede el jugador lateralmente acosar al guardameta pero nunca ponerse frente a él. Hatunik Katalinic Se le fue en globo la pelota San José Hatunik Hopi Boda Hatunik Tocó Cardeñosa Camacho Juanito Falla ahora la entrega Cardeñosa Hatunik y San José anticipándose ante el fallo del jugador Yugoslavo Juanito busca leal desmarcarse por la derecha Rubén Cano atención ha logrado desbordar al portero pero pierde la vertical del marco recupera el balón se le fue fuera que ocasión ha tenido en este pase perfecto de Juanito al hueco vean la repetición Juanito lanzará sobre Rubén Cano este da un rodeo al defensa sale guardameta ha conseguido eludirle el balón pega en Rubén Cano y no consigue después parar el balón hemos vuelto otra vez en directo cuando Marcelino corta un avance de Susic la defensa seguimos insistiendo Yugoslava es muy débil muy bien Marcelino Hatunik o Pivoda empujón de Kustodich efectivamente antes de que pitar a Mr. Barr así lo estábamos indicando a nuestros espectadores 15 minutos de la segunda parte empate a cero goles hay muchos errores en Yugoslavia quizá es la selección yugoslava más floja que recordamos hace mucho tiempo Leal y mano del jugador yugoslavo mano de Seat Susic vean como no hay prisa por parte del equipo español para lanzar la falta que ahora ha adelantado excesivamente la pelota Balanzar Cardeñosa San José Camacho ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! Y esto es un dato muy bueno para el equipo español, que no debe sin embargo confiarse. Hay muchos errores, muchísimos en el equipo yugoslavo. Y lógicamente a medida que el tiempo transcurra, si no marca, irán produciéndose más nervios en el equipo. ¡Vamos! 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 Migueli, allá va Susic Se le fue el balón afortunadamente a Kustudic Y además tocó con el brazo en falda Pero el centro de Susic Que no pudo ser interceptado por Olmo Llegaba a Kustudic Quien perdiendo el control del esférico Tocó con el brazo Se están preparando, lo habíamos anunciado Dos cambios en la selección yugoslava Era lógico esperar estos cambios En vista de cómo están marchando las cosas Para la selección de su país Ahora contra España Cortando el juego Cuando Yugoslavia tenía el balón en su poder Los cambios no vemos los dorsales de los jugadores De todas formas tampoco tenemos los números Porque Balog no los ha facilitado De los suplentes Y esperemos que a través de los altavoces En sobreimpresión podamos saber Quienes son los que entran Susic Error de Susic Hay muchos fallos Y parece que hay mucho nerviosismo en Yugoslavia Seat Susic Seat Susic Con Asensi Fuera Su todo este hombre Susic Sabe Sabe Van a producirse ya los dos cambios Se retirarán Seat Susic Y Poppy Boda Eso sí podemos ya decirlo Porque son Los cartones que exhibe En la banda el preparador Poppy Boda Y Seat Susic Han salido del campo Y entran los dorsales Números 15 y 16 Bucotich El número 15 Y Sávich Número 16 Creo que hemos podido entender A través de los altavoces Porque repetimos Baloch No facilitó La recuperación de los Error de Mr. Paz Acabas de ceder la ni de la ventaja Y tarjeta A Marcelino Quizá para concreciarse con el público Cuatro tarjetas del equipo español Y realmente Por lo que hemos visto de partido Son muchas tarjetas Ante un juego que no está siendo En absoluto violento España prepara otro cambio Migueli Con sus enormes facultades Y falta Falta A Migueli Que ha recibido Un patadón De este jugador Hatunic A quien distinguíamos Junto a Seat Susic Como los dos elementos Díscolos Del equipo yugoslavo Imaginamos que España Al efectuar el cambio Reforzará Su línea defensiva Quizá la banda Entra a formar parte Del equipo español Sigue Migueli En el suelo Parece que ya afortunadamente Se reincorpora Ya está Migueli En pie Después de su carrera Y del golpetazo Recibido La banda Está realizando ejercicios Decaretamiento 22 minutos y medio De la segunda parte Bate a cero goles Balón para Katalinic Usinic Olmo Esperaba el fallo Ruben Cano Que no se produjo Asensi Zuriak Que bien está jugando San José Ahora sin embargo Ha fallado Camacho Leal Contraataque español Va corriendo por el centro Asensi Ruben Cano Que intentó pasar Sobre Asensi Precisamente Contraataque Yugoslavo Algo abierto El equipo español Migueli Todavía en la segunda parte Yugoslavia No ha creado Ninguna ocasión De auténtico peligro Bukotic Peligro Y fuera El corazón en un puño La respiración En suspenso Se nos ha quedado Viendo la trayectoria De la pelota Vean a Bukotic Como se deshace De dos jugadores Y tira Con hueco Toda la portería Frente a él Yendo el balón Fuera Gran oportunidad Para Bukotic Que en una habilísima jugada Había eludido A la defensa española Falta No la indica Mister Vars Entró con el pie en alto En plancha Sapech Hatunich Yugoslavia parece que Fuerza el acelerador Cardeñosa Y fuera de banda Que indica el árbitro Ahora falta Contra Yugoslavia Balanzara Ya está Olmo 0 a 0 25 minutos De la segunda parte Quedan 20 minutos Asensi Juanito Demasiado largo Aunque va a llegar Cardeñosa Efectivamente Consigue llegar Rubén Cano Y gol De España Gol de España Rubén Cano Ha marcado Al centro de Cardeñosa El primer gol del partido Gol de España Ahí está el remate De Rubén Cano La desesperación De Katalin Y gol Gol de España Vean la alegría De los jugadores españoles Tras la obtención Del gol La jugada de Juanito Vista desde otro ángulo La pelota Hacia Cardeñosa Que corre Evita el fuera de banda De meta Centro Y Rubén Cano Consigue de volea El gol De España Necesitaría Yugoslavia Marcar Tres goles En los 14 minutos Que restan De partido España Gana en Yugoslavia Por un gol a cero Son ahora Tres goles Los que necesita Yugoslavia Si quiere eliminar Al equipo español Rubén Cano En el minuto 26 de juego De la segunda parte Ha marcado El primer gol Del partido Aquí lo tenemos Repetido Y que puede significar Ni más ni menos Que el pasaporte Para Argentina Yugoslavia a cero España uno Lleva la pelota ahora Bukotic Y falta Construcción Ecuador Yugo A la defensa española Ahí tienen a San José Y el árbitro Consultando el reloj 27 minutos De juego De la segunda parte El gol ha caído Como un jarro De agua fría Sobre los miles De espectadores Yugoslavos E imaginamos La alegría Con que habrá sido Acogido En España El gol de Rubén Cano Camacho También suponemos La alegría Que para Argentina Habrá representado Este gol Indudablemente La organización Argentina Deseará Con mucho mayor interés La presencia Del equipo español Que el de Yugoslavia Que tienen A la de Slao Kubala Que quizá Esté a punto De ganar La guerra De la clasificación Para el mundial De él Que tantas veces Se ha dicho Gana las batallas Pero no las guerras Se ha hecho Se sigue preparando El cambio De a la banda Con 1-0 El marcador Sin embargo Las cosas Han variado Sensiblemente Olmo Hatunic Bueno de juego De tres jugadores Yugoslavos Este equipo Yugoslavo Lo comentábamos antes No es Ni con mucho La selección Potente De otros tiempos Y sus esfuerzos Han resultado Estériles En todo momento Frente A la defensa Del equipo Español España está A un paso De conseguir La clasificación Para el mundial De Argentina Hay muchos Hay muchos nervios En el equipo Yugoslavo Prácticamente No saben Qué hacer Y el gol Ha sido Por supuesto Un mazazo Para sus aspiraciones Ahora deben ser Tres los goles Que en un cuarto De hora Debiera marcar Yugoslavia Hay que ir Aguantando El balón Y que el reloj Juegue a favor De la selección Española Hay un jugador Yugoslavo En fuera de juego Que ahora corre Para la victoria De policía Correcta Juanito Qué terrible error De la defensa Yugoslava Juanito Que ha sido Entrado Terriblemente Por Hatunic Revuelo En torno a esto No deben ser Los jugadores españoles Si no separarse Separarse De la defensa Hatunic No debe llegarse A producir tumultos No le interesa El equipo español Primero Y fundamental Porque no es deportiva La actitud De Riña Y segundo Porque no le interesa A España En estos momentos Que un jugador Pueda verse Envuelto En un incidente Y se ha expulsado Tarjeta Para Hatunic Que se la estaba buscando Desde prácticamente El comienzo del partido Balanzar la falta Olvo 30 minutos ya de juego De la segunda parte Gana España Por 1 a 0 Fuera del juego De Rubén Cano Y falta de Mucinic Mucinic ¿Qué han visto después De señalar la falta Mr. Parks Cómo le daba una patada A Rubén Cano El árbitro ya no se atreve Ni a mostrarle tarjeta Pero los malos modos De la selección Yugoslava Están aflorando Camacho Cada vez que hay un Encontronazo Un pie se pierde por ahí Va a ser sustituido Juanito Saldrá Juanito del campo Y entra Tania Juanito se retira En un gesto Que no debe hacer No nos ha gustado nada Este gesto De Juanito Que ha recibido Un botellazo En plena cabeza Increíble No nos gustaba Decíamos El gesto de Juanito Pero el botellazo Que ha recibido En la cabeza El jugador español Es insignio De una afición deportiva Intolerable Intolerable No podemos ver Juanito Nos lo damos A la revisión De la cámara Ahí en un plano alejado Decíamos Que no nos gustó Nada en absoluto El gesto de Juanito Porque eso No se puede hacer Tampoco En prestarse Al público Y indicando Y indicando El gesto Y ahí tienen a mano Ahí va lo que está indicando El ademán de Juanito Que nosotros estamos criticando Junto a Pérez Que discute con él Pero Y por parte Y por parte De los espectadores Sigue el juego Entre tanto Aunque el plano Siga En el pozo Del equipo español El juego Decimos Sigue Con un buen Debanco Y de portándoles Ustedes cuenta Del juego Porque en estos momentos Durante el partido Con una posición correcta Los espectadores Está dentro del pozo Juanito Llega una camilla Entre tanto Comandadas Insolerable Insolerable La figura De los vecinos Yugosavos Insolerable La figura De los vecinos Yugosavos Y del público Juanito Retirado Espanilla La figura De la prueba Y le tienen Mientras La furia Tiene por cima De los Yugosavos Estada Sucriste De violencia Al desarrollo Del secuestro Juanito Está incorporada La camilla Por una vez Que se ha retirado Del torneo De los huevos La recibimos De ya De la cabeza Están cayendo Más objetos Desde las gradas Cuando intentan Entrar en el pozo Los jugadores De españoles Ahí tienen ustedes La repetición De la agresión Incalificable De Zafel A Miguel En presencia De Fierce Que no se ha atrevido A expulsar A los jugosavos Hay A Susich También Propinándole Una palda A un jugador Español De Texas De Tazo Miguel Ángel Y bueno de fuego De tres jugadores Bueno de fuego De tres jugadores Bueno de fuego De tres jugadores Que fue de línea Sigue inculcando Walser Y ha señalado Sinclair Walser El juego puede ser En estos nueve Últimos minutos Muy desagradable Lo está haciendo ya Los malos modos De Yugoslavia Que no ha sabido perder Tazo Tazo Nietzsche El público Llave Final Por dos partes Empujón De Suryak Fuera de banda Indica Fue de línea Favorable A Yugoslavia Suryak Despejando Olmo Listo de Yugoslavia Yugoslavia Suryak Y fuera Elevó Suryak Cuidábilmente El balón Por encima De Miguel Ángel Vean Ahí está Levantando la pelota No llega Miguel Ángel Pero el balón Sale fuera Minuto 37 De la segunda parte Gana España Por 1 a 0 Va a lanzar El equipo español Jugando a favor De reloj San José ¡Fenomenal! Dani Sobre San José Cortó Jatúnich Lanzamiento de cohetes Aunque está prohibido Por la FIFA Polián El público vino a ver Ganar a su selección Y está viendo Como España Se clasifica 38 minutos Quedan 7 Para el final El partido Gana España Por 1 a 0 Gol de Rubén Cano Gritos de Yugoslavia ¡Yugoslavia! Pero solo un milagro Puede clasificar a Yugoslavia Despeje de Camacho Lleguen lanzándose cohetes Que imaginamos Por quemarlos Porque mucho motivo De Jolgorio No tiene el público Yugoslavo Indica falta El árbitro Contra España Migueli Miguel Ángel Cardeñosa Minuto 39 Seis minutos Gana España Por 1 a 0 Dani Que recibe Una cariñosa muestra De afecto De Jatunic Cuando alejó el balón Staikovic Fuera de banda España 1 Yugoslavia 0 Gol de Rubén Cano Minuto 26 De la segunda parte Saque de esquina Tres goles Necesita Yugoslavia Miguel Ángel Sin peligros En esta segunda parte Fuera de banda Favorable a España Asensi Abierta completamente La selección Yugoslava Leal Dominando el balón No hay ninguna prisa Marcelino Sobre Leal A quien le interesa más Mantener el control De la pelota Que forzar situación De peligro Rubén Cano Marcelino Rubén Cano Ha sufrido una patada Dani Rubén Cano Y falta de bolias Tremendo Lo que está haciendo La defensa Yugoslava Es incalificable Los malos modos Han hecho su aparición En el equipo Yugoslavo Después de la consecución Del gol de España Quedan solo Tres minutos y medio Gana España Por 1 a 0 España está A punto de clasificarse Y brillantísimamente Por cierto Para acudir A la Argentina Lanza leal Hatunich Si se produce La clasificación De España Dentro de nuestro Telediario Tendremos ocasión De ofrecerles Haremos todo lo posible Para ello Una entrevista En directo Desde el vestuario Del equipo español Así como una edición Hoy extraordinaria De polideportivo En la segunda cadena A las 7 de la tarde Realizada Íntegramente En el estadio De la estrella roja Fuera de banda 42 minutos De la segunda parte Yugoslavia 0 España 1 Todo el equipo español Ha realizado Brillantísimamente La labor asignada Fundamentalmente Claro están Los hombres de defensa Zafec Zuriak Zafec Pero es una muralla Que no consigue salvar Yugoslavia Fuera de banda Saque de banda Favorable a España Jamás había perdido España En Yugoslavia Y va a cumplirse Otra vez Esta serie de resultados Favorables Al equipo español Ya España Alejando balones Tirando balones Fuera Minuto 43 De juego De la segunda parte Aunque habrá Imaginamos Que agregar algo Por las interrupciones Pero ya estos últimos minutos Son de mucha mayor Tranquilidad Despeje de Miguel Ante el centro De Bukotic Lanza Jatunic Y una vez más Despeja La defensa española Concretamente ahora Cardeñosa Difícil es Hacer distinguos Entre el equipo español Que ha funcionado Como un perfecto bloque Ha dominado el centro Del campo No ha permitido A la selección Yugoslava Crear situaciones De peligro Un equipo Yugoslavo Muy inferior Al de últimos tiempos Jatunic Lío dentro del área Pero ahí emerge Siempre la cabeza De un español Dani El rebote Favoreciendo a España Todo lo que sea Pérdida de tiempo Van transcurriendo Los segundos Estamos ya en el minuto Cuarenta y cuatro Gana España Uno a cero Argentina Espera España Jatunic De nuevo Interviniendo Ante San José Mejor será que los jugadores Españoles Dejen su alegría Para el interior Del vestuario Porque aquí fuera Puede armarse La tangana De nuevo De nuevo Entra el jugador Yugoslava Senso intenta Imponer paz Veamos La repetición Hubo falta Ahí evidentemente De Sapech Para Miguel Ángel Esa cosa Indevidamente Pero tampoco hay Una acción Violenta La verdad Se ha dicho Por parte del jugador Yugoslavo Minuto cuarenta y cinco Minuto cuarenta y cinco Yugoslavia A cero España Uno El triunfo Más importante De la selección Española En los últimos años Desde Inglaterra No había llegado España A conseguir su Clasificación Para un mundial México y Alemania No vieron al equipo Español Argentina verá Nuestras camisolas Rojas El próximo mes De junio Hatunich Que se enfrenta Ahora con Asensi Cortó San José Que ha realizado Un debut Sensacional Cardeñosa Y final del partido España Ha ganado En Yugoslavia Por uno a cero Y se ha clasificado Para Argentina La alegría De los jugadores españoles De los seguidores Y de todos Cuantos nos encontramos Aquí Y de ustedes Imaginamos En España Es inenarrable Y de ustedes